Vamos a hacer un camino con la Palabra de Dios, un camino que es apasionante, porque escuchar a Dios, dejar que su Palabra nos ilumine y transforme nuestra vida, es algo precioso. Porque escuchamos tantas cosas en este mundo, un montón de mensajes que nos hacen daño, que nos confunden, que nos entristecen, que necesitamos que Dios nos hable. Y resulta que Dios ya habló, y mucho, y su Palabra se ha ido transmitiendo de dos maneras. Una, de forma escrita y está aquí en la Biblia, y esto nadie lo puede tocar ni cambiar, esto es Palabra de Dios para siempre. Y también, oralmente, los apóstoles transmitieron cosas que dijo Jesús, y eso se fue comunicando de generación en generación, y eso se llama la tradición de la Iglesia. Pero ahora vamos a esto, que es la Palabra de Dios escrita, donde tenemos con toda seguridad lo que el Señor nos está diciendo y su mensaje para nuestra vida. Esta Palabra no bajó Dios con una lapicera a escribirla, ¿no? Se escribió durante miles de años, miles de años, y Dios lo hizo a través de seres humanos. Por ejemplo, acá están las cartas de San Pablo. Cuando San Pablo escribía esas cartas, Dios lo elevaba, lo iluminaba, y así lo que él escribía era la Palabra de Dios para toda la historia. San Pablo le escribía a una comunidad de Corinto, por ejemplo, ¿no? Pero como Dios lo elevó para que eso fuera su Palabra, esa carta ya no es para los corintios nada más, es también para nosotros, hoy, para todos. Y así Dios fue usando durante miles de años a seres humanos como instrumentos para ir escribiendo esta Palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que eso es Palabra de Dios y también es Palabra humana. Porque, por ejemplo, San Pablo en una carta pone Acuérdense de mandarme la capa que me olvidé en la ciudad de Troades, mándenme la capa. Eso, por supuesto, que no es Palabra de Dios. Ese era un tema que San Pablo le quería pedir a la comunidad de paso y lo escribió. Pero eso no es Palabra de Dios para vos y para mí, ¿no? La Palabra de Dios está ahí y hay que saber encontrar el mensaje que Dios transmite para nuestra vida, para toda la historia. Entonces, uno dice, ¿por qué Dios directamente no escribió él la Biblia y la mandó? Para que no se mezclara con nada, para que estuviera allí pura, sin nada humano. No, porque a Dios no le gusta así. A él siempre le gusta hacer las cosas con nosotros, mezclarse con nosotros. No le gusta tirar las cosas desde arriba, sino desde abajo y desde adentro de nuestra vida. Y entonces, como él quiere así, dejó su Palabra a través de seres humanos, que la mezclaron con cosas de ellos, de la época de ellos, ¿no? Por ejemplo, en una época no se permitía que las mujeres fueran al templo sin taparse la cabeza, ¿no? Pero esa era una costumbre de esa época. Eso aparece en la Biblia, pero no es que es Palabra de Dios, que Dios la ordena para toda la historia, ¿no? Era una costumbre que ellos tenían. Entonces uno tiene que tratar de descubrir allí cuando lee cuál es el mensaje central de Dios, ¿no? Y no quedarse por ahí con los detalles o cosas secundarias que son muy humanas, ¿no? Fíjense, tanto ha respetado Dios a sus instrumentos, a esos seres humanos que él usó para escribir la Biblia. Tanto los respetó que había cosas que Dios no las podía revelar tan rápido. Tenía que ir de a poquito porque no las entendían. Y si no las entendían, no las iban a poder escribir, ¿no? Entonces, de a poquito. Pasaron 100 años, 200 años, 300 años. Por ejemplo, era muy común la esclavitud hace 3.000 años, ¿no? Y para ellos era totalmente normal. No entendían que fuera algo malo. Estaban muy convencidos y así vivían. Por supuesto que Dios no quería eso. Pero tenía que ir poco a poco hasta que ellos fueran entendiendo. Por ejemplo, hay una parte de la Biblia muy antigua en el libro del Éxodo, ¿no? Que le dice a una persona, ojo, si le pegás unos palos a tu esclavo como castigo, que no se te vaya a morir, no lo vayas a matar. Y uno dice, ¿por qué directamente no le dijo que no le pegara? Porque no lo entendían en ese momento. Pero sí podían entender que no lo tenían que matar. Que no tenían que ser tan duros. Y así fueron entendiendo poco a poco. Y así fue Dios revelándose cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor. Este tema de la esclavitud es un ejemplo que les pongo porque es algo que a Dios le costó mucho comunicar, ¿no? Su rechazo de la esclavitud. Hasta que los seres humanos lo entendieran y dijeran, no, esto no puede ser más de ninguna manera. Fíjense, por ejemplo, en una parte de la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente. Y ustedes dicen, pero eso es venganza. Entonces, lo que pasa es que cuando se escribió eso, en todo el mundo, ¿qué hacían? Era ojo por ojo. Si alguien te llegaba a saludar mal, directamente le arrancabas la cabeza con un hacha. Entonces, cuando en la Biblia aparece ojo por ojo, es decir, no, no podés reaccionar mal por cualquier cosa. No podés hacer cualquier cosa. Así Dios poquito a poco fue enseñando hasta que llega Jesús y Jesús dice, cuando te peguen en una mejilla, poné la otra. Nunca te vengues, ¿no? Nunca te vengues. Para eso, para llegar a ese punto, tuvo que pasar mucho tiempo y Dios ir educando a su pueblo lentamente. Todo eso, ese camino, está en la Biblia. Tiene una primera parte que es el Antiguo Testamento, es la más larga, antes de la llegada de Jesús. Y una segunda parte más corta que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están los cuatro evangelios de Jesús, los hechos de los apóstoles, que cuentan los primeros acontecimientos de la Iglesia. Y después vienen varias cartas que han ido mandando los apóstoles. Ahora vos me podrás decir, si es así, si Dios se fue revelando poco a poco. ¿Por qué no leemos lo último y ya está? Y no, porque en esa última parte, sobre todo en el Nuevo Testamento, no se pudo recoger todas las enseñanzas de Dios del Antiguo. Se las dan por supuestas. Por ejemplo, hay unos hermosos salmos para orar, que no están en el Nuevo Testamento, están en el Antiguo. Y así hay muchas enseñanzas hermosas que están en el Antiguo Testamento. Y por eso la Biblia la tenemos que leer antes. Claro, si vos tenés que empezar, por ahí te conviene empezar con los evangelios. Empieza con el de San Marcos, que es el más cortito. Después lee el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, que es el más elaborado. Y después lee las cartas de los apóstoles, después podés leer los salmos, después podés leer otros libros del Antiguo Testamento, y así poco a poco. O también le podés pedir al cura que te marque las partes más importantes, para que vos primero leas lo más importante, y después leas otro cuando ya estés más capacitado. Lo que tenés que saber es que acá en la Palabra de Dios está todo lo que vos necesitas para santificarte, para ser feliz y para salvarte. Acá está todo lo que vos necesitas saber, lo esencial, lo esencial para tu santificación y tu salvación. Por eso el Papa Francisco nos insiste, volvamos a lo esencial, volvamos al centro, sobre todo el Evangelio, que es el corazón de todo, sin perdernos en tantas cosas. Ahora es un misterio y es una aventura entrar en la Palabra de Dios, ir poco a poco entendiéndola, y para eso hay que invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que tocó las mentes de los escritores que escribieron la Biblia, el que los inspiró, los inspiró, y por lo tanto Él te puede iluminar para entender la Palabra de Dios. No siempre quiere decir que tengas que entender todo. Y si no entendés algo, no digas esto no sirve, no. Yo no lo entiendo, pero posiblemente ahí hay algo muy profundo para mi vida, ya lo entenderé. Incluso puede haber algo que no te guste. Vos decís, ah, esto que dice Jesús a mí no me gusta. Bueno, pero ese es un problema tuyo. No quiere decir que lo que dice Jesús está mal. Algún día podrás gustar. Algún día llegarás a valorarlo. Pero eso quiere decir que yo tengo que crecer, no que la Palabra de Dios está mal. Ahora te voy a dar algunos recursos. Porque además de invocar al Espíritu Santo, vos tenés que usar tus capacidades. Agarrá cuando leas un texto, agarrá un lápiz. Y no leas mucho. Busca algo que esté más o menos cerradito, por ejemplo. Si hay una parábola, la parábola del buen sembrador, lees esa parábola nada más. No leas antes, después, ¿no? Y te quedas con eso. Lo lees despacito y después agarrás un lápiz. Ese lápiz te va a ayudar a concentrarte. Y con ese lápiz marcas, por ejemplo, si ves que hay palabras que se van repitiendo, eso quiere decir que el Señor quiere destacar algo. Subrayás esas palabras que se repiten. Si ves que hay un personaje que habla y dice una frase, que vos decís, ah, esta frase parece importante, la marcas al costado. Si dice, por ejemplo, ¿para qué? Cuando un texto bíblico dice ¿para qué? Tenés que quedarte ahí. Por ejemplo, Jesús dice, yo vine para que tengan vida en abundancia. ¿Para qué? Ahí está. Eso quiere decir que ahí está el corazón, el centro de ese texto bíblico. Eso es lo más importante. Y te vas preguntando, lees una vez, dos veces, tres veces, lees sin apuro, despacito, porque hay que darle tiempo al Señor que nos habla. Lee despacito, una vez, dos veces, tres veces, con el lápiz, vas marcando. Y así te podés concentrar en ese texto, no divagar, ¿no? Te concentrás y te vas preguntando a ver qué es lo más importante acá. ¿A dónde apunta? ¿A dónde quiere apuntar el Señor con esta narración, con esta historia, con estos ejemplos, con esta enseñanza? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es el centro? Lo más importante. Y vos podés decir, está pidiendo que sea paciente. Bueno, ahí descubriste. El Señor está pidiendo que sea más paciente acá. Ahí está el mensaje. Ese es el centro. No hay que distraerse tanto con cosas secundarias, sino ir al núcleo, a lo esencial, como a la conclusión de todo. Eso es encontrarle una idea principal a ese texto. Cuando te preguntan a ver de qué habla eso que leíste, no podés decir mil cosas, no, tenés que ir a la idea principal. Y eso es lo que el Señor te quiere transmitir, eso es lo que el Señor te quiere comunicar. Ahora vamos a la segunda parte de esta charla, que es cómo orar con la palabra de Dios, cómo convertirla en oración. Porque esa lectura se puede convertir en una curiosidad, como alguien que estudia cualquier libro, ¿no? Para buscar información, datos, enterarse de cosas. Pero eso quedaría solo en tu cabeza. Y el Señor no habló para tu cabeza, habló sobre todo para tu corazón. Quiso llegar ahí y transformar toda tu vida. Por lo tanto, si te quedás en la cabeza, en los conocimientos, sirve de poco eso. Tenés que lograr que llegue al corazón y cambie tu vida. Si el Señor te habla de la paciencia, ¿de qué sirve saberlo nada más? Uno tiene que llegar a ser paciente de corazón y tener una vida llena de paciencia. Entonces sí escuchaste al Señor que te habla. Entonces sí. ¿Y cómo se hace la lectura espiritual? Primero tenés que partir de esa lectura que hiciste donde buscaste el mensaje principal. Y ahora tenés que orar con ese mensaje principal para que ese mensaje cambie tu vida. Descansá en los brazos de Jesús. No hagas esta oración acelerado. Relajáte. En todo caso, te sentás cómodo en la silla, en el sillón. Estirás un poquito las piernas, bajás los brazos. Respirás profundo, una, dos, tres veces. Y le decís al Señor, calma mis brazos. Calma mis piernas. Calma mi espalda. Y sentís como que se va aflojando tu cuerpo. Lentamente, lentamente. Y respirás profundo. Y sentís tu respiración, el aire que entra y que sabe. Así te serenás. Te aplacás. Porque si no, la mente corre y te lleva para todos lados. Tenés que estar acá. Una vez que te relajas, invocás al Espíritu Santo para poder orar con esa palabra. Y ahora viene un detalle muy importante. Tenés que orar con esa palabra y leerla en oración, haciéndote algunas preguntas. Una pregunta clave es, ¿qué me dice a mí esta palabra? ¿Qué me dice a mí? No, ¿qué le dice a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos? Sino, ¿qué me quiere decir a mí? Es maravilloso. Que el Señor me esté hablando. Que te esté hablando a vos. Entonces tu pregunta es, ¿qué me dice a mí el Señor con esta palabra? Otra pregunta. ¿Qué quiere cambiar de mi vida? Si no encontrás nada con la otra pregunta, pregúntate así. ¿Qué quiere cambiar de mi vida el Señor? Y el Señor te va a iluminar. Mientras leas, vas a descubrir que Él quiere cambiar algo. Pero a veces cuando estás leyendo la Biblia hay algo que te molesta. No te gusta. No sabes por qué, pero decime esto a mí no me gusta. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué no me gusta? Esta frase no me gusta. ¿Por qué? Y cuando te preguntes por qué, vas a descubrir lo que el Señor te dice. Por ejemplo, si el Señor te pide ser paciente y vos estás recaliente con otra persona, te va a molestar. No te va a gustar que el Señor te pida paciencia. ¿No? Y bueno, entonces pregúntate por qué me molesta. Y ahí vas a descubrir que el Señor quiere sanar algo de tu vida. Que el Señor quiere tocar algo. Que quiere transformar algo. A veces es al revés. A veces vos sos muy frágil, no reaccionás nunca. Nunca te podés poner firme cuando alguien te hace daño. Y eso es indigno, ¿no? Si alguien te hace daño vos tenés que poner límites. Pero si sos frágil, si eso no te sale. Cuando lees que Jesús echó a los vendedores del templo a latigazos, ¿no? Porque estaban ensuciando la casa de Dios con sus miserias. ¿A vos te molesta? Si sos una persona frágil, te molesta verlo a Jesús así tan fuerte. Pero ahí el Señor te está hablando, te está diciendo. Yo quiero fortalecerte para que sepas defenderte en la vida. Por lo tanto, si ese texto te molesta, la pregunta es ¿por qué me está molestando? Y ahí vas a descubrir que hay algo que el Señor quiere sanar de vos. Lo mismo que si tratas de escapar de algo. Supóste que vos tenés tu novia. Y te está gustando una gordita que ves pasar por la calle, ¿no? Y vos decís, bueno, por ahí la engaño a mi novia, tengo dos en vez de una. Después cuando vas a leer la Biblia, te encontrás con una frase que dice el Señor, que te dice que cuando ya estás pensando algo, hacer algo malo, ya lo estás cometiendo en tu corazón, ¿no? Y entonces vas a leer eso y vas a querer escaparte, porque vos no querés renunciar a eso que te propusiste. Entonces cuando veas que querés escapar, tenés que preguntarte, ¿por qué estoy queriendo escapar? ¿Por qué escapo de esta frase de la palabra de Dios? Pero también hay otras preguntas. Por ahí hay algo que te atrae. Hay una frase que te gusta. Hay una frase que leíste ahí en la Biblia que te estimuló, que te hizo bien. Y bueno, ahí también Dios te está hablando. A través de esa frase que te gusta, que te atrae. También te está hablando ahí el Señor. Y pregúntate por qué. Te quiere dar consuelo, te quiere dar ánimo, te quiere dar fuerza. Pregúntatelo mientras leas la palabra de Dios. Y acordate que es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué le escapo? ¿Por qué? Y así vas a abrir el oído espiritual para encontrar lo que Jesús te quiere decir a través de sus palabras en la Biblia. Pero ojo que estas preguntas que yo te dije se pueden convertir como una especie de psicología nada más. Y no, es un diálogo con el Señor. Por lo tanto la pregunta tiene que ser, Señor, ¿qué me querés decir con esto? Señor, ¿por qué me molesta esto? Es tú a tú. Es con Él. Estás en oración. No estás hablando con vos mismo. Estás en diálogo con el Señor a través de su palabra. Siempre vas a tener tentaciones cuando lees la palabra de Dios. Ya vimos que podés escapar, que te puede molestar algo, ¿no? Que vas a querer por ahí echarle agua a eso que Dios te dice. Decir, ah, no es tan importante, ¿no? Que vas a tratar de aplicárselo a los demás. Vas a decir, ah, esto le sirve a esa chúmata. No, no, es para vos ahora. Ahora es para mí. Ahora es para mí. Otra tentación muy fuerte, muy fuerte, es la siguiente. Es creer que tenés que cambiar ya. Que si Dios te pide algo, lo tenés que cambiar ya. Pero no podés. Uno cambia poco a poco. Y como te das cuenta que no podés cambiar ya, vos decís, no, esto no es para mí. Yo esto de la Biblia lo dejo porque yo no puedo. Porque yo no puedo cambiar esto. No, 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 el Señor tiene paciencia con vos. No es que tenés que cambiar ya, es que tenés que ir poco a poco. Lo que te pide es que des algún pasito, que vayas dando un pasito, otro pasito. Que vayas haciendo algunos cambios, pero sin destruirte, no de golpe. Y si algo no podés, el Señor te dice, ya podrás, yo te voy a ayudar, paciencia. Y le decís al Señor, no puedo, ayúdame vos. Dame tu gracia. Y eso basta. Por lo menos pedile su gracia para poder poco a poco. No te bloquees, no te bloquees. El Señor te ama y tiene una enorme paciencia con vos. Te pido entonces que hagas esta aventura con la palabra de Dios. Si algo no entendés, pregúntale al cura, pregúntale a alguien que te ayude. También hay lecturas para poder entender mejor la palabra de Dios. Pero no te apures, anda poco a poco. Y sobre todo, toma un texto bíblico y ponete a orar. Y vas a ver que la palabra de Dios va a trabajar. Porque esa palabra no es solo una idea para tu mente, acordate. Esa palabra es viva y eficaz, actúa. Sin que vos lo entiendas mucho. La lees, orás con ella, invocas al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios hace su obra poco a poco en tu vida. Y ahora acuérdense que también pueden orar juntos con la palabra de Dios. Reunirse, leer un texto, orar un rato solos. Y después compartir. Cada uno dice, a mí me dijo esto. Otro dice, a mí me dijo esto. Otro. Y se van ayudando en la conversación para descubrir el mensaje que el Señor está queriendo darles. Y después pueden terminar rezando el rosario. O adorando frente al Santísimo. Es muy lindo orar juntos con la palabra de Dios. Para que lo puedan hacer, ahora les doy una bendición. Derramá, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos. Llenalos con tu gracia divina. Que los tome la luz y el fuego del Espíritu Santo. Iluminalos para que comprendan su palabra. Y abrí los corazones para que se dejen transformar por esa palabra. Y que se derrame tu bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hijo de los venises del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!